El alcalde de Champotón, Raúl Uribe Jaidar, se reunió con integrantes de las asociaciones de taxistas y transportistas del municipio, con el propósito de escuchar, dialogar y hacer sinergia con todos los sectores de la ciudad. El EDIL refirió que la suma de esfuerzos y trabajo en conjunto entre sociedad y gobierno es una prioridad, por lo cual se dan esos acercamientos para generar, entre todos, los acuerdos que redunden en la realización de trabajos en pro de la ciudadanía. ¡Gracias!